César. César, baby. César. Estamos en nuestro centro de cirugía plástica y nuestro centro de cirugía plástica es una clínica de cirugía ambulatoria. ¿En qué consiste esto? En que el paciente, una vez que decide su cirugía, ingresa al quirófano, se opera con una sedación anestésica realizada por el anestesiólogo y anestesia local, luego pasa a la habitación, queda en un posoperatorio de 4 o 5 horas donde nosotros vamos a evaluar que tenga bien el sensorio, que no tenga dolor, que no tenga sangrado y luego el paciente se retira a su domicilio. Eso es conocido como cirugías ambulatorias que hoy en todo el mundo se están realizando con muy buena aceptación, tanto por el profesional como también con muy buen resultado para el paciente, porque el paciente vuelve a su casa a descansar. Al otro día vuelve a la rehabilitación posoperatoria. Esto es un tratamiento que lo hemos adosado en todo lo que sea el área quirúrgica para que el paciente pueda ser atendido por las quinesiólogas de nuestro centro y acompañarlo en ese posoperatorio realizando drenajes linfáticos manuales. Cuando se opera del abdomen también comenzamos a estimular los músculos abdominales, los mismos que los miembros, cuando realizamos la lipoaspiración con láser. Es decir, son distintas técnicas de procedimientos que luego son acompañados en el posoperatorio por el quinesiólogo o quinesióloga que esté a cargo de ese paciente. Una vez que avanzamos en el posoperatorio también le proponemos realizar pilates, que es excelente el método como para estirar la musculatura, las articulaciones y terminar de modelar el cuerpo. Es así que los esperamos en nuestro centro de cirugía plástica en todo momento aquí en la calle Tucumán 1464. ¡Suscríbete al canal!